Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Tenía ganas de hacer este vídeo La verdad es que este año al final se está arreglando y se está funcionando todo Tema de trabajo, tema personal y también el tema deportivo ¿Por qué digo esto? Varias cosas Uno, ya sabéis que me había quedado sin objetivos, sin motivación Haciendo carreras en casa, pero no es lo mismo, no me motivan Y al final vamos a terminar este año por todo lo alto Bueno, primero de todo, patrocinio grande con BRK La marca de esas que utilizo, BRK Equipación nueva, que no sé si la sacaré en venta Creo que solo la sacaré para mí, para Carmen y algún amiguete Así que equipación nueva, buen patrocinio con ellos Así que muy contento de colaborar un año más con BRK y más Sabiendo cómo vamos a terminar el año Bueno, ya sabéis, volvemos la normalidad, se termina el COVID Bueno, más o menos se termina el COVID Entonces ya vuelven a menos las carreras Entonces, ya sabéis, ahora mismo estamos en junio Julio va a ser off Agosto Nos vamos a ir a... A ver si lo escucháis Vamos a ir a UTMB Sí A la carrera pequeña A la MML Creo que se llama Ahora lo digo, espérate A la MCC Nunca me acuerdo A la MCC Ya sabéis que nosotros queríamos ir a la OCC Pero bueno, perfecto MCC Estaremos allí en agosto Con Juanma y el resto Y muchas ganas de ir Ya sabéis que tengo tiempo queriendo ir Así que este año no falla Estaremos allí en Chamonix Grabando con el dron Y con cámaras Con todo lo que se pueda Y nos dejen Vamos a estar ahí dándolo todo Vamos a hacer esa maratón De 2.500 positivos Luego En octubre Primera semana de octubre El día 2 creo que es Estaremos en Ultra Pirineo Pero en la maratón Luego El fin de semana siguiente Nos vamos a Lanzarote A hacer el medio Ironman de Lanzarote Madre mía Vaya Tres carreras O sea, es espectacular Sin pensar que a finales de octubre Está la Ibiza Maratón La Ibiza Trail Maratón La Vuelta a Ibiza En bicicleta O sea Espectacular este año Espectacular Y además estaremos en julio No compitiendo Pero sí grabando En la carrera de la Basketball Total Series En la Butch Así que ahí estaréis A mis amigos vascos Les he hecho también de menos Por allí estaréis Si vais a la Butch Ahí nos veremos Sorredirme a la cámara Porque vengo a hacer fotos Hacer vídeos Y sacar un videaco Y realmente la esencia de Butch Que realmente es una carrera dura Pero muy muy disfrutona Así que estas son las novedades De este año Muchísimas ganas La verdad es que me noto muy fuerte Me noto con un toque de potencia Que no había tenido nunca Y sobre todo Con un control A nivel de Mental de mi cuerpo Que llevaba mucho tiempo sin tener Así que he encontrado Como la sintonía perfecta Entre fuerza física Pero saber ¿No? Saber guardarme Saber conocerme Y yo creo que podemos hacer Muy buen papel Es verdad que hemos estado haciendo Distancia muy corta Pero eso no quita que Aunque ahora hagamos dos maratones Y un medio Ironman No tengamos chispa para ello Esa chispa Esa resistencia para ello Sí que es verdad Que intentaremos estirar Un poquito más los entrenos En el mes de julio Un poquito más Para tener ese volumen Bueno Pero sin olvidarnos De las series De potencia Así que vienen vídeos chulos Y de verdad Muchísimas ganas Estoy Ambiente De correr De sufrir Y de verdad Que Que no lo vamos a pasar muy bien Así que Espero Si vosotros venís a alguna De estas carreras Ponedlo abajo en los comentarios Dale a like Si te gusta este vídeo Y espero Que el canal Siga creciendo Gracias a vosotros Como siempre Así que Un abrazo Y esta es La temporada 2021 Como va a terminar Y el 2022 ya Ni os digo Así que un abrazo Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!